Que linda se ve, le fallaron otra vez Y en el amor le queda poca fe Perdiando sola en la pared, cervecita pa' la sed Toda la disco está a su merced Mira la hora, 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 y nadie te aflecha o el cora Cora, cora, sé que un amor lindo añoras Pero yo puedo ser hoy quien te devora Mientras llega el indicado, ven a perderte con el equivocado Lo que no enfrente, baby, es un agrado Pa' qué pelear si puedes conmigo, perra Mientras llega el indicado, ven a perderte con el equivocado Si estás caliente, vámonos pa' otro lado Pa' qué llorar si puedes conmigo, escaparé Desata, te, te, me saiba, te, te, te saca, te, te Contra la pared, te tapa, te, te, arrebata, te, te Y mientras llega buen novio, puedes besar Demasiado ese flow en directo Pero frío en tu corazón, yo detecto Baby, tranqui, un buen dembow y perfecto Haré que olvides a ese cabrón y su cuento Y sé que el vieja cuela, que algo sincero anhela Como el de su abuela, pero siempre hacen que duela Muchos se aparecen, crecen, que alguna de esas veces Sale indicado, pese a que de intereso carece Mil match en Tinder, uso hasta Grindr Probo hasta con mujeres pa' salir lo fin de Ve Insta ya sin fe, lleno de splinters Mejor perrea conmigo y déjame como chinder Mil match en Tinder, uso hasta Grindr Probo hasta con mujeres pa' salir lo fin de Ve Insta ya sin fe, lleno de splinters Mejor perrea conmigo y déjame conmigo Venga el indicado, ven a perderte con el equivocado Lo que no enfrente, baby, es un agrado Pa' qué pelear si puedes conmigo Venga el indicado, ven a perderte con el equivocado Si estás caliente, vámonos pa' otro lado Pa' qué llorar si puedes conmigo Escaparé Te exata, te, te, me salva, te, 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 te saca, te, te Contra la pared, te escapa, te, te arrebata, te, te Y mientras llega buen novio puedes besar, me, me Desata, te, te, me salva, te, te, te Te saca, te, te, te contra la pared, te escapa, te, te Arrebata, te, te Y mientras llega buen novio puedes besar, me, me Qué linda se ve, le fallaron otra vez Y en el amor le queda poca fe, yeah, yeah Perreando sola en la pared, cervecita pa' la sed Toda la disco está su merced Pira la hora, 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 hora Y nadie te aplica o el cora, cora, cora Se echa un amor lindo añoras Pero yo puedo ser hoy quien te devora Trece Trece La cosa es bien simple No se disurba, se dice reggaeton Un grinder, un pasta grinder Luego hasta con mujeres pa' salir los pindes Ven, calla, un pequeño de splinters Mejor perrea conmigo y déjame como Tinder No se disurba, no se disurba Mejor paraon No se disurba, no se disurba No se disurba, diez Fue una cosa que yo quiero No se disurba, me mando No se disurba, te Te disurba, me mando